señores tengan muy buenos días aquí los encontramos en el lugar del parque libertad como pueden ver aquí los hemos encontrado con una emprendedora ella es anita ella buena mañana se busca para vender su cafecito su labor ahí anda haciendo ella ve dan su trabajito con eso ella ella puede salir adelante y eso es lo que ella ve pues que con con trabajar con eso salimos adelante y es para para el sustento diario de cada día de ella que lo puede decir anita sobre su negocio como va como le gusta como le ha ido con sus clientes con los negocios con el negocio qué malo puede decir anita cómo se siente con su negocio se siente alegre como como lo mira usted cuando anda en el parque como se siente contenta ya oyeron las palabras de anita verdad que así como ella trabaja que dios me la bendiga verdad y que le lleguen muchos compradores de da su caso negocio este así dejándole para que se suscriban a los canales suscríbase al canal de gasparín blog denle like compartan vean los vídeos